Siendo todavía pequeño No tenía ningún permiso Cuando llegaba de noche Me pegaban con el cinto Me gustaba ir a los bailes Me gustaban las mujeres Apenas tenía doce años Ya tenía varios quereres Mis padres como sufrieron A que muchacho no entiendes Ahora tengo muchos verdes Pa' mantener mis amores Me gusta comprar buen carro Me gusta andar arreglado Montar botellas de vino Y montarle a mi caballo ¡Míralo! Ahí en mi pueblo querido Yo me paseaba en un burro Y ahora que llego del norte En mi comer nuevecito Voy a pasear a mi pueblo A buscarme otro amorcito Ahora recuerdo esos tiempos Cuando yo estaba morrío Me acuerdo de aquella frase Que me decía mi abuelito Era el muchacho malcriado Es cabrón desde chiquito Ahora tengo muchos verdes Pa' mantener mis amores Me gusta comprar buen carro Me gusta andar arreglado Comprar botellas de vino Y montarle a mi caballo ¡Míralo!